No es el sonido Y el silencio que se rompe al tomar velocidad No es la calma No es el viento de tu rostro desgarrado por la lluvia Solo quiero sentir la libertad No es el destino No es el camino que te llevará una vez más Vivir la vida a tu manera nadie te podrá cambiar jamás Siempre firme hasta el final Y ser libre Nunca parar Y ser libre Nunca parar No es el camino que te llevará una vez más No es el camino que te llevará una vez más